Google habilitó en Colombia su nueva herramienta para buscar trabajo. Esto es Tecnología en Sonson TV Noticias. Esta sección es patrocinada por CompuMás. Atendemos en la carrera séptima número 718. Teléfonos 311-828-8374. CompuMás. Servicios de cómputo, redes e internet. Google habilitó este martes en Colombia, Chile, México, Brasil y Argentina su nueva herramienta para buscar trabajo con la que aspira a que este proceso sea más fácil y rápido y los usuarios puedan encontrar en un mismo lugar toda la información sobre las diferentes ofertas de empleo que hay en la red. Esta herramienta busca hacer más sencilla la búsqueda de trabajo y esperamos que las personas tengan que gastar menos tiempo en ello, dijo Nick Seikrazer, vocero encargado de Google. Google for Jobs integra el buscador tradicional de la compañía con las ofertas que están disponibles en las diferentes plataformas de empleo de internet para que los usuarios puedan encontrar en un mismo lugar toda la información que requieren para hallar un trabajo. Otra de las funciones de la herramienta es la de mostrar el salario estimado, basado en las proyecciones que existen para determinados cargos según el nivel de cualificación del trabajador. América Latina será la segunda región del mundo en la que estará habilitado Google for Jobs porque la compañía considera, según el vocero, que esta herramienta puede ser útil en esa zona del mundo. Esa fue la principal razón de la elección. Gracias. Gracias. Gracias.